Buenas, yo soy Akaneire Reka y estamos en un nuevo, en un top, tres servidores, espero que les haya gustado, el intro es provisional en lo que termino la intro que estoy haciendo, que es una como animación y eso, y tampoco tengo muchas ideas para terminarla, así que por lo menos usaré esta por el momento, pero bueno, este es un top tres servidores de Minecraft, de Sky Wars, y este es con cofres OP, Overpower Chef, evidente, bueno, estilo OP, no son OP, claro, ahorita no puedo mostrarlo porque, bueno, ahorita es el mantenimiento, curiosamente hoy que lo estoy grabando, y bueno, hoy que lo están viendo, una cosa curiosa es que este servidor es casi exclusivo de Sky Wars PVP, porque toda esa PVP generalmente se golpean, no hay lanzables, no hay ningún lanzable, no hay bolas de nieve o huevos, generalmente solo hay, ah, y tampoco se necesita tirar huevos, hacer puentes, porque hay enderpearls, todos los jugadores, todos los usuarios tienen enderpearls, por tal motivo, el hecho de hacer un puente es inútil, y con un enderpearls se puede hacer, no hay campers, evidentemente, y es un buen servidor, de hecho, es alguien para que le moleste, que lo tiren con huevos o algo así, porque no hay PVP puro, bueno, pues bueno, mi craftser es un servidor, y es no premium, así que bueno, vamos con el siguiente servidor, y bueno, estamos en el segundo servidor, llamado MineLC, es como la contraparte del loto, porque este, el loto consta de muchas cosas, como que te dan ores de diamantes, te dan diamantes y demás cosas, y este, por el contrario, ostenta tener menos cosas, casi no tiene ítems, es un servidor muy bueno, de hecho, en Skywars casi no tenemos, tenemos diferentes tipos de kits, como lo son asesino, pescador y demás, los coins son los que tienes de este lado, y jugadores y todo esto, la verdad es que es un servidor muy, muy, muy bueno, tiene ciertos kits bastante interesantes, así que, pues bueno, esa es la contraparte del loto, que desafortunadamente no podemos estar aún así, habrá de seguro un video en mi canal, del anterior servidor, y bueno, vamos con el siguiente. Y bueno, estamos en el último servidor, el de Mineacqua, no abundaré mucho en este, ya que este es el servidor más famoso de los que he dicho, tiene diferentes minijuegos bastante abundantes, a diferencia de otros servidores que se exclusivizan más en algunos pocos, este tiene diferentes kits PVP, Tentowers, Full PVP, Creativo, Build Backl, Hunger Games, Escapa de la Bestia, Survival, Puentes, y Team Skywars y Skywars, la verdad es que es un servidor bastante bueno, y ahorita estaba petado, petadísimo el servidor, la verdad es que tiene diferentes kits, muy parecido a la tienda, la de CubeCraft, luego verán habilidades como habían en CubeCraft hace unos momentos, tiene muchos kits, es muy, muy, muy bueno, de hecho el servidor, ¿me alcanza para alguno? ¿Tengo todos de todos? No, por el contrario, no tengo ningún kit. Bueno, también tenemos las cabezas y demás cosas que, bueno, no están, la verdad es que es un servidor muy, muy, muy bueno, pero es el más conocido, y bueno, son Skywars normales regularmente, igual votan por cofres OP o cofres normales, pero es el más normal de la lista, el primero es OP, el segundo es básico, y este es normal. Así que bueno, yo soy AkaneroDakai, espero que les haya gustado, y dale like si es así, y si te ha servido, las IPs están en la descripción, suscríbete para ver más videos y tops, así, yo soy AkaneroDakai, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!